Тогда es un chino schmanski Os nune Riechi y Rechanice Zapachan. 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 Dobar dan. Buenos días Dobar dan. Buenos días Buenos, buenos, buenos días Días, días Buenos días Buenos días buenos días Kakosi, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Kakosi, ¿cómo estás? no verdad, Kakosi buenos días, ¿cómo estás? buenos días, ¿cómo, cómo, cómo estás? buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? yo soy Manila yo soy Manila yo soy Manila ¿cómo te llamas? 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 yo soy Manila ¿y tú? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? yo tengo 26 años yo tengo 26 años yo tengo 26 años 26 años 26 años 26 años yo tengo 26 años 26 años 26 años ¿cuántos? 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 ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? por favor por favor por favor por favor por favor juala juala gracias 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 por favor y gracias por favor y gracias 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 ni manachemo ni manachemo ni manachemo de nada 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 chao adiós, hasta luego adiós, Ili, hasta luego adiós, Ili, hasta luego adiós, Ili, hasta luego adiós y hasta luego adiós, Ili, hasta luego Adiós y hasta luego Adiós y hasta luego Adiós y hasta luego hasta luego